Buenas tardes gente hermosa y personas polarizadas El día de ayer me encontraba rompiendo madres Cual puerca en su lodo Estaba jugando con Boom Sniper y adivina que paso Me puse el Sakura Yo se, yo se, yo se que ese traje me vuelve tóxico Pero salió una partida donde no dejaba de llegarnos Gente cada segundo que pasaba Y morí Pero reviví para regresarlos a los huevos de su papá Hago directos en Twitch todas las noches Aquí tienen mi Instagram por si quieren seguirme Recuerden no confiar en las mujeres y no esperan pegamento avión ¡A la madre! ¡Cuántos cayeron! Hay una arriba, aquí hay una aquí arriba Que creo que ya se agarró toda la salpa ¡Arriba, arriba! Sí, sí, sí ¡Vámonos! ¡Vámonos! No traigo ninguna arma, eh ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Tengo unas famas! Esta cosa no sirve Traigo MP5 yo ¡Viene gente para acá! ¡Viene gente para acá! Vamos a topar una de frente en esta casita blanca Tengo un poco de miedo, tengo unas famas ¡Tumbeo una! ¡Tumbeo una! ¡Ahí vienen otros dos por la casa blanca! ¡Échame la mano! ¡Échame la mano! ¡No! ¡Me está rocheando, perro! Ahí voy, ahí voy, ahí voy Mateo a otro Dios, quítalo de aquí Creo que me está haciendo Creo que sí Eh, tú recargas Aquí, escucho paso, escucho paso Que se meta, que sí de rochea Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Se metió, se metió! ¡Se va a saltar para atrás! Ya, 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 ya Lo tienes ¡Muy bien! ¡Uy, perro! Sí, ya me la sabía Yo siempre hago esa Creo que ha quedado un dúo acá arriba, eh ¡A la madre! ¡Dónde vamos! Vamos a robar kills, vamos a robar kills ¡Jálate, jálate, jálate! ¿Están abajo o no? ¿En el túnel? Sí, sí, a ver ¿Me tiro? Ay, me rompí las rodillas Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ¡No, tiro, tiro! ¡Vamos! ¡Es gente atrás! ¡Buena, pa' bueno! ¡Bueno! ¡A la madre! Creo que ya limpiamos todo, todo a clock Creo que quedaban los que estaban campeando en la casa de ahí arriba Eran estos, ¿no? ¿Bajaron? ¿Ah, sí? Creo No lo sé, jálate, 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 tío Ah, que Donato ya está, ya está en el Discord A ver Ey, ya le di roll, si quiere meter ¡Ah, ya está aquí! ¡Hola, primo! ¡Hola, cracks! ¡Hola, buenas, buenas! ¡Hola! Eh, ganen, chamos, ganen, eh Que top 2 Si ganamos, te la dedicamos a esta Va, 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 va ¡Ey! ¡Me están ruchando! ¡No puedes salir todavía! ¡Me están ruchando, me están ruchando! Ahí voy, ahí voy Ya casi abrí la cripta ¡Ey, ya los vi! ¡Acá tuvo un ludo! ¿Son los que traen las vallas, no? Sí, sí ¡Ey, me están espaldeando, perro! ¿Cumbe una, cumbe una? No, me espaldearon Hay gente en el puente Yo tenía la llave Si le agarra la llave Y saca los pesos No, no, no Hay gente atrás en el puente Muy preciso, boom Tengo nervios, tengo nervios ¡Ah, traigo para revivirte! Pero no traigo paredes No, porque si te sales de ahí Está la escuadra que me espaldeó el puente Los veí enfrente ¡No, viene al ruch! Con carro Pues mira, donde yo me morí Ahorita que se vayan Agarra la llave ¡Ah, era ese! ¡Sí, era esa! ¡Vamos, que te atropellan, boom! ¡Ah, se bajó! ¡Ahí vienen, eh! ¡Ahí vienen! ¡Sudando todo! ¡Plan B! ¡Vámonos, boom! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Se van, se van, se van! ¿Ya se fueron los de la derecha? ¡Sí, sí, te revivo! ¡A la real, boom! ¡A la real, boom! ¡Vuelve! ¡Vámonos! Ahí voy, ya voy, ya voy ¡Ya regresé, ya regresé! ¡Oh, mira, van para arriba los que nos mataron! ¡Ay, esos van agarrados de la mano, mira! ¡No, ni los espalé! ¡Sí, van bien juntos! ¡Atra vez paredes! Sí, no, no tengo ni una ¡Oh, este el pingüino me da! Mira, te dejo aquí una Vamos a espaldearlo Ya cuando estén andando con otros Los espaldeamos Y aparte, la zona sí está para acá enfrente ¡Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están! ¡Ese ya lo habían matado hace rato! ¡Venimos para la venganza, perros! ¡Aca está el otro! ¡A la izquierda, la izquierda! Creo que traigo los audífonos al revés Estoy escuchando que hay gente al lado de mí Y no hay nadie ¡Buena! ¡El otro está por la izquierda, eh! ¡Ya lo han matado! ¡Hay otro al fondo, otro al fondo! Creo que sí lo vi ¡Lo tomé, lo tomé! ¡Lo mató, lo mató, lo mató, perro! ¡Ey, nos van a espaldear, nos van a espaldear, nos van a espaldear! ¿Por dónde? Aquí no estoy yo Llegó otro ¡Se arregló, se arregló, perro! ¡Está aquí, está aquí, está aquí enfrente! No sé dónde está ¡Hola! ¡El 224, no sé si lo contó! ¡Buena, perro! ¡Vamos! Mira, aquí había un... ¿Sí lo agarraste, no? ¿El... ¿Qué? ¿El radar ese? ¿Cuál radar? No El... ¿Tres hielos? Sí, sí, traigo seis Tengo once otra vez El... Este, el... Yo ahí vi Creo que ahí había uno en esa luz Ve, 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 te fue hielos Ay, ¿qué es? ¿Allá, boom? Acá, ya vengo al rush, ya Venimos a buscar gente, ya Ahí tiró otro trillolos ¡Vámonos! Me gustaría pasar a comprar una W, eh Pero no sé ¿A cuál tienda? Gente, la horita, la horita Se acaba de salir, ¿no? Uh, todas las tienditas rosas ya están fuera de zona Sí, sí Vamos, una casa, perro, que me van a espaldear como la pasada A ver, a ver, a ver Entramos aquí Me está ayudándote ahora, tío ¡Ah, gente por arriba! En la montaña, en la montaña En la L, en la, quédate con la L Va bajando por la antena Mira, te ha puesto lo que quieras Que va a llegar alguien allá detrás de zona del reactor ¿Va a llegar alguien ahí a espaldearnos? Sí, sí, sí Ahí no, para que pongas un hielo en tu espalda A ver Están arriba, eh Están por la antena Yo cuando los vi, van por esa antena ¡Eh, en la horita, en la horita! ¿Tumbé a uno? ¿En la de hace rato o no? Sí, sí, en la horita, en la izquierda Creo que solo era uno porque No lo han parado ¡Ay, perro! Se volvió la cabeza ¡Buena, perro! Ahí va su equipo, ahí va su equipo Lo mismo Le metí cada cero ¡No! ¡No se murió! Gente, acá en mi izquierda Creo que nos están rushando Creo que nos están rushando No, mira, acá hay un dúo Ya lo vi, ya lo vi Detrás, detrás de la barda Les podríamos rushar Pero bien arriesgado ¿Sigan ahí? ¿Pasaron para la derecha? ¿Tengo uno? Ahí por la varita Ya lo vi, le vi otro Voy a meter otro Yo creo que sí le alcanzan a parar, ¿eh? Pues se ve solo No sé si su dúo es el que está en la... ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! No, se puso hielo ¡Tengo 30 balas de AR! Yo traigo, yo traigo, ten Te dejo aquí arriba Aquí adentro un paquete Están detrás de la pared floja, ¿verdad? Sí, sí, sí Cuidate que atrás también hay gente Ahí No, perro, ultra instinto que tengo Le devolví todo el hocico Todo el perro Están, están arriba Le... Ay, me ando cabeceando a todos A la madre, traigo 14, 14 kits yo ¡Ay, tengo gente detrás de mí! ¡Ya la escuché! ¡Tenemos zona, Bume! ¿Tenemos zona? Aquí, aquí, aquí adentro Tenemos zona y tengo 20 balas Ahí viene por la izquierda, dirá Tengo granadas Ahorita que está cerrando la zona Lo voy a granadear Yo traigo esas de romper paredes Acá a la izquierda Escuché que lanzaron granadas Sí, sí, yo también Se va a tirar la lanzadora ¡No, hielo! Me tiró uno, me tiró uno Yo digo que no lo reiven No, no, ya, ya Se fue el otro en la lanzadera ¿Se fue? Sí, sí Está en la L, está en la L, creo Tengo 11 balas ¡Vamos, vamos! ¡Tengo enviado! Está, está la del boya, está la del boya Ahí está la L ¡Nos quedan dos, nos quedan dos! Sigue la L No los veo Tienes para lanzar el radar Para lanzar el radar Está aquí enfrente de nosotros en la L Se metió la techo verde Enemigo a la vista ¡Aquí viene uno! ¡Me voy a espadear! ¡Bueno! Eso es todo, eso es todo ¡Se va a revivir! ¡Se va a revivir! ¡No, traigo balas! ¡Ah, buena, perro! ¡Ey, queda uno! ¿De dónde salió? Creo que está aquí en la L Sí, sí, en la L ¡Le volé la cabeza! ¡No, no, no! ¡Buena, perro! ¡Ahí está, ahora sí fue la del boya! ¡Buena! ¡Bien, la carta era la ventía! ¡Bien, bien! ¡No, no! ¡Nos paramos muy duro! ¡Nos paramos muy duro!